Desde la República de Panamá, reunidos en la reunión de coordinadores de la FSM de Mesoamérica, manifestamos el apoyo a la clase obrera en Francia. En el marco del 75 aniversario de la Federación Sindical Mundial, los coordinadores de Mesoamérica y el Caribe nos solidarizamos con los trabajadores de Francia. ¡Viva la Federación Sindical Mundial! ¡Viva! ¡Viva!